Joder, tres días, tres días llevo en la calle hiciéndole cola, joder. Tres días. Es que no hay derecho, no hay derecho. Escuchame, loco. Vos sos el último de la fila. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Sabes que te vas a leer? ¿Qué decís? Que no te enteras, joder. ¿Qué le estás preguntando? El último de la fila, le he preguntado. Joder, el último de la... Bajándole la agua, la jala. Dice que no, joder. Que el último eres tú, que él es el penúltimo. Pero esta es la ventanilla del permiso de laburo, ¿no es cierto? Que se deja la polla, es que te espera. Se me hay, se me hay. Espera ahí, te espera de mi primo. No, me espero, bueno. ¡Siguiente! Ya voy, ya me sumo. Vengo por el papel y el permiso de residencias. ¿Tiene permiso de trabajo? No, joder, para que me dice antes usted, el ayer me dice, para tener permiso de trabajo tiene que tener el permiso de residencia. Le traigo. Le permiso de trabajo para que me dé el permiso de residencia. ¿Usted se entera? Ah, joder. Entonces, ahora a ver, yo necesito el permiso de trabajo, para que me dé el permiso de residencia. Señor Bermúdez. Residencia, no me le da de trabajo. ¿Es usted tan amable de firmar estos dos documentos? Si yo le firmo y le sello los documentos que haga falta, señorita, ¿qué haces esta noche? Lo que te quiero. Lo que yo quiero. ¿Tisomen? ¿Tisomen? Sí. ¿Tisomen? Sí, ¿qué? Joder, que te creas que estoy gilipollas, no me estoy dando cuenta. ¿De qué? Joder, me hice mal permiso de trabajo y luego te trabaja esta. Le falta el sello de inmigración. Vaya a la ventanilla tres. No la pones. Le mandan ya. ¿Tisomen? ¿Que si somé? ¡Si somé! ¡Sí, sí! Joder, bien, bien. Mira los dos funcionarios trabajando para España, haciendo españolitos. Vengo a que me selle el permiso de trabajo. Pasa a la ventanilla cinco para pagar. A la cinco a pagar. Ahora tengo que pagar, joder, qué listo. Yo pagando y tú, tan, tan, tan. Joder, pero si es la misma ventana, ¿qué mal le das a este gilipollas? ¡Tisomen! ¡Hala, que se somé! ¡Que se somé! ¡Que se somé! ¡Que se somé! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Joder, que te quiero, que te va a dar un anfarto. Vengo a pagar mi permiso de trabajo. Me quiero ir a mi casa. Llevo 30 días. Pero no se las te cuenta. Joder. ¿De qué estamos trabajando? ¡Eso, estamos trabajando! Ya estoy harto, joder. Ahora voy a trabajar yo. Venga, así ya le permiso. Dile tampones. Ven, te le sello a ti también, princesa. Dile cierto. Trae, yo te sello el papel a ti. Este me sello, me sello a mí. Sí, a ti. Venga, a ti le sello también. Joder. Y sello a todo el mundo, ¿eh? Vale, eso es. Ahora yo todo sí, todo sillado y ahora sigue con lo que estaba. Gilipollas. Espérame. Joder. Joder, como se le toma, ¿eh? Vámonos. Vámonos. Que aquí han cerrado por fornicio del dueño. Joder.